de un cuerpo a otro. Eso nos permitía resolver ejercicios averiguando energía en cierto momento de un movimiento, ¿verdad? Y vamos a poner la presentación para retomarlo a partir de ese punto. Entonces, estábamos en... Bueno, vamos a ver, voy a poner todas las presentaciones, estábamos en esta. Entonces, nosotros... Voy a quitar el video para que no me estorbe la presentación. Bien, entonces nosotros decíamos de que siempre que pusimos el ejemplo de una piedra que se levanta y se deja caer, cuando está a una altura máxima, su energía potencial es grande y si se está sosteniendo, no hay ninguna energía cinética. Mientras va cayendo, su energía potencial se va reduciendo porque se reduce la altura, pero va incrementando la velocidad, de manera que la energía mecánica total continúa en un mismo valor hasta que llega al punto que toca el suelo, en donde su energía potencial se reduce a cero, porque la altura es de cero, pero alcanza su mayor velocidad a través de la energía cinética y la energía mecánica, pues es la misma. En el momento que choca, transfiere su energía a la Tierra, ¿verdad? O sea, esa energía no se pierde, sino se... Digamos que teóricamente no se pierde, sino que se transfiere a la Tierra, que por tener una masa muy, muy grande, pues no tiene mayor efecto esa transferencia de energía que se le aplica. O sea, entonces vimos un ejercicio, no sé si lo resolvimos, alguien me confirma si resolvimos ese ejercicio o ya no nos dio tiempo a resolverlo. ¿Cómo estamos? No, ingeniero, no terminamos de resolverlo. No terminamos de resolverlo. Entonces lo vamos a retomar desde el inicio, aunque tomemos el tiempo completo hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Aunque tengamos que reconectarnos. Entonces la idea era que... Ahí está la imagen que representa la situación del problema. Hay un vehículo, hay un carro que está en... Vamos a poner la presentación en pantalla completa para tener la oportunidad. Entonces decimos que ese es el planteamiento. Hay un vehículo en el fondo... No, primero está en la parte superior de la colina y por inercia, digamos, va a caer en esta hondonada hasta llegar a este punto bajo, ¿sí? La altura de la colina es de 40 metros. Ahí está posicionado, ¿sí? Y entonces luego este... Esta tiene una energía potencial, este vehículo, debido a su altura y luego empieza a caer, empieza a perder energía potencial y a ganar energía cinética porque incrementa su velocidad hasta que llega a este punto en donde la altura es cero, digamos, su energía potencial se reduce a cero, pero su energía cinética se incrementa manteniendo teóricamente la misma energía mecánica total porque no tomamos en cuenta la fricción que es la que produciría cierta pérdida. Bueno, entonces nos preguntan la velocidad del automóvil en el fondo de Colombia, el inciso A y el inciso B, ¿a qué altura tendrá la mitad de esa velocidad? El ejercicio está resuelto, pero lo vamos a resolver en forma manual para ir operando en forma secuencial, digamos, en las operaciones. Aquí tendríamos el punto A. De referencia, el punto A es el punto de la colina, el punto alto de la colina y el punto B es el punto bajo de la colina, ¿verdad? Bien, entonces, aunque el problema está resuelto, lo vamos a resolver nosotros paso a paso. Digamos, si hacemos aquí un bosquejo, entonces digamos que aquí está la altura máxima. No es que así sea exactamente la colina, ¿verdad? Pero se supone que de aquí para acá con relación al punto más bajo hay una altura de 40 metros. Con relación al punto más bajo, que es este punto, ¿verdad? Y aquí a este que le llamaríamos el punto A es donde está el carro originalmente. Ahí está el carro. Y luego vamos a llamar el punto B al punto donde el carro desciende finalmente o a su punto de mayor descenso. Está de nuevo el carro. Con sus rueditas. Bien. Entonces, me preguntan cuál es la velocidad que tiene el auto en el fondo del columbio. Y al columbio le llaman porque baja y sube, baja y sube y a eso es lo que le llaman columbio. Entonces, para solucionarlo, vamos a cambiar de color de la pluma y aplicamos el principio de la conservación de la energía. Sí, aplica. Vamos a resolver el ejercicio aplicando el principio de la conservación de la energía mecánica. ¿Y qué dice el principio de conservación de la energía mecánica? Dice que en todo lo largo del recorrido, incluso al fondo, la energía mecánica siempre es la misma. Y lo que cambia es la forma de energía entre energía potencial y energía cinética. Entonces, lo que dice ese principio es que la energía mecánica en el punto A, que es este punto, es la misma que la energía mecánica en el punto B. Vamos a quitar la solución. Eso es lo que no me gusta en PowerPoint, que cuando yo marco algo me simula como que estoy quitando la pluma. Bueno, entonces decimos que energía mecánica total en el punto A es igual a energía mecánica total en el punto B. No sé a qué altura de la solución llegamos, pero por eso estoy repitiendo el problema completo. Energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Pero usted sabe que en nuestro concepto más simple, energía mecánica va a ser igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Eso significaría que la energía mecánica en A sería energía potencial en A más energía cinética en A. Sí. Y esto va a ser igual a energía mecánica en B que digamos aplicando esa relación decimos que es la energía potencial en B más la energía metale más no borra. Voy a borrar para que no quede manchado. Bueno. Más la decíamos energía cinética en el punto B. Energía mecánica es energía potencial más energía cinética. Entonces usando ese principio lo que nos están preguntando es la velocidad en el punto B. Eso nos están preguntando. Y decimos vamos a resolverlo esto y vamos a dejar una parte de la diapositiva así libre para el otro para el otro inciso. Entonces pero usted sabe que energía potencial es masa por gravedad por altura. Sí. Y energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aplicando eso dice que energía potencial en A eso sería masa por gravedad por la altura a la que está el punto A con respecto con respecto al nivel de referencia. Está el nivel de referencia. Esa es energía potencial más energía cinética pero recuerda usted que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad en el punto A elevada al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto igual en el punto B masa por gravedad por altura en el punto B altura tiene esa sería su energía potencial en B más un medio de la masa por la velocidad en el punto B elevada al cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación completa la igualdad completa. Tenemos un pequeño problema y a pequeños problemas grandes soluciones. Pero tenemos un pequeño problema y el pequeño problema es de que no conocemos la masa del automóvil. ¿Verdad? Entonces le voy a preguntar a alguien eso ya lo hice el jueves no sé si lo hice o no lo hice pero para para retomar el asunto entonces le voy a preguntar a César Ajuchán ¿Cómo resolvemos el problema de que no conocemos la masa del automóvil? No sé ingenieros ¿no? Bueno está bien va empezándolo todos porque le voy a preguntar le voy a preguntar a Christian Catú ¿Cómo resolvemos el problema de que no conocemos en ese ejercicio la masa y ahí la ecuación que generamos está requiriendo la masa ¿Cómo resolvemos ese problema? Catú No sabría decir ingenieros Tenemos la altura y la gravedad dice Fabiana ¿Pero de qué de dónde sirve eso? Bueno ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo dice? Vamos a ver de nuevo el chat Lo cancelamos dice Clendi Estrada Bueno lo que sucede es que usted se da cuenta que la ecuación nos está requiriendo masa pero no conocemos la masa pero aquí hay algo importante la masa al ser factor fíjese bien ni conocemos el peso para operar peso partido gravedad no conocemos el peso del auto tampoco entonces la masa al ser factor de ambos de ambos miembros de la ecuación o sea masa está multiplicando aquí en el miembro de la ecuación de la izquierda y masa está multiplicando al miembro de la ecuación de la derecha si masa es factor de ambos miembros de la ecuación masa se puede cancelar ¿qué sé yo? usted podría aplicar factor común masa aquí y sacar masa y hacer factor común en el lado izquierdo de la ecuación y hacer factor común masa en el lado de la derecha masa que está multiplicando a un lado y que está multiplicando al otro masa podría pasar dividiendo y en resumen la masa se cancela el factor masa se cancela porque es factor en todos los miembros de la ecuación cuando un elemento o un término es factor en todos los miembros de la ecuación tanto de la izquierda como la derecha ese término se puede cancelar entonces cancelamos masa porque está multiplicando en la derecha y está multiplicando en la izquierda de la ecuación y simplificamos más la ecuación nos quedaríamos como la gravedad por la altura en A una vez cancelada la masa más un medio de la velocidad en A al cuadrado es igual a la gravedad por la altura en B más más un medio de la velocidad en B al cuadrado pero todavía podemos simplificar más esta ecuación ¿por qué? porque la velocidad en A es cero aquí no tiene energía cinética solo tiene energía potencial recuerde el carrito de la de la montaña rusa es lo mismo ¿sí? aquí no tiene energía cinética solo tiene energía potencial entonces no tiene velocidad en el punto A no tiene velocidad de manera que esta parte se hace cero y también en el miembro de la derecha en la energía del punto B sabemos que la energía potencial es cero ¿por qué? porque la altura del punto B con respecto al nivel de referencia es cero esto es la misma altura ¿sí? eso significa que la energía potencial en B esta parte se haría cero ¿verdad? y la ecuación que haría mucho más es cero por altura en A es igual a un medio de la velocidad en B elevado al cuadrado y lo que nos están preguntando es la velocidad en B la velocidad en el punto de abajo entonces podemos despejar fácilmente esto porque todo lo conocemos menos velocidad en el punto B y decimos velocidad en B elevado al cuadrado porque así está la ecuación este 2 pasa a multiplicar aquí el que está dividiendo digamos pasa multiplicando del otro lado dos veces la gravedad por la altura en A ¿sí? como lo que nos están preguntando es la velocidad en B y no la velocidad en B al cuadrado entonces sacamos raíz cuadrada velocidad en B es igual sacamos raíz cuadrada a los dos miembros de la ecuación dos veces la gravedad por la altura en A eso significa que la velocidad en B va a ser raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura en A que es 40 metros tomamos la calculadora y decimos 2 por 9.8 por 40 nos da 784 y eso le sacamos raíz cuadrada nos da 28 significa entonces que la velocidad en el punto B es 28 28 que adentro del radical quedaría metros cuadrados sobre segundo cuadrado al sacar raíz cuadrada volvería a ser metro sobre segundo esa es la respuesta del inciso A si usted se da cuenta aplicamos el principio de la conservación de la energía mecánica diciendo que energía mecánica en el punto A era igual a energía mecánica en el punto B pero aquí tiene toda la energía potencial pero no tiene energía cinética mientras aquí tiene toda la energía cinética pero no tiene energía potencial entonces cuando decimos energía potencial en A más energía cinética en A es igual a energía potencial en B más energía cinética en B de una vez desde ahí pudimos haber eliminado energía cinética en A que es cero y pudimos haber eliminado energía potencial en B que es cero y quedarnos como energía potencial en A es igual a energía cinética en B ¿verdad? esto fue lo que realmente resultó aquí que al cancelar el término de masa que era término común en los dos lados entonces nos quedó como que la gravedad por la altura en A era un medio de la velocidad en B al cuadrado eso nos permitió despejar velocidad en B y encontrar su valor de 28 metros por segundo y esta es la solución al inciso A ¿tienen alguna duda? ¿alguna duda sobre el inciso A? bueno si no entonces procedemos al inciso B siempre que tenga duda puede preguntar aunque me interrumpa o si quiere hasta después pide la palabra pero puede preguntar bueno veamos que dice el inciso B el inciso B dice aquí pondrá la mitad de esa velocidad o sea en este recorrido nos está preguntando a qué altura tendrá la mitad de la velocidad que tiene en el fondo ¿verdad? en el punto B esa es la pregunta ¿a qué altura tendrá la mitad de esa velocidad? esa velocidad que encontramos en el inciso A entonces nos trasladamos a la solución y en el inciso B entonces separemos aquí el inciso B realmente nos está preguntando la altura a la que tiene la mitad de la a la que tiene una velocidad de 14 metros por segundo esa es la mitad de la velocidad que va a tener en el fondo del columbio ¿verdad? entonces ¿a qué altura tiene una velocidad de 14 metros por segundo? sería la pregunta la altura ¿verdad? bien y también aplicamos el principio de la conservación de la energía en este caso aplicamos de nuevo el principio de la conservación de la energía ¿sí? ¿por qué se volvió cero en un medio velocidad? tengo una duda y si grendí ¿por qué se volvió cero en medio velocidad en A porque en A no tenía velocidad el carro el automóvil era como un carro de montaña rusa digamos ¿sí? entonces en este punto el carro tiene velocidad cero y tiene altura máxima es decir su energía toda su energía mecánica es energía potencial está levantado a la máxima altura de este columbio ¿sí? es como que si fuera una montaña rusa entonces en este punto donde está su máxima altura su velocidad es cero por eso es que la energía cinética en el punto A va a ser cero en ese momento mientras que la energía potencial es en base a la altura que tiene con respecto al nivel de referencia que es este punto y está a 40 metros ¿sí? mientras que en el punto B con respecto al nivel de referencia su altura es cero por lo tanto su energía potencial es cero pero su velocidad es máxima de manera que sí tiene una velocidad en este punto por eso fue que la energía cinética se hizo cero en el punto A y la energía potencial se hizo cero en el punto B eso respecto al primer inciso ahora en el segundo también aplicamos el principio de la conservación de la energía y lo que decimos es que a cierta altura no sabemos a qué altura pero por aquí para situarla en algún punto por aquí en medio a cierta altura no se sabe si más arriba o más abajo pero podríamos situarlo por aquí más o menos está un punto que es el punto C y en ese punto C que no sabemos su altura es una incógnita la altura va a tener una velocidad de 14 metros por segundo esta es la pregunta averiguar esta altura en donde está situado lo que hemos llamado punto C la altura donde está situado el punto C en donde va a tener 14 metros por segundo su velocidad aplicando el principio de conservación de la energía lo podemos aplicar respecto al punto A o respecto al punto B y decimos energía mecánica en el punto A es igual ahora la estamos comparando con el punto C es un punto intermedio el punto C es un punto intermedio energía mecánica en el punto C quiere decir que la energía mecánica en este punto es la misma que la energía mecánica en este punto que no sabemos su altura pero si sabemos que va a tener una velocidad de 14 metros por segundo entonces de nuevo energía mecánica es energía potencial más energía cinética en nuestro contexto entonces decimos energía potencial en A más energía cinética en A es igual a energía potencial en C que es el otro punto que estamos comparando en ese momento más energía cinética en C ¿sí? Decimos energía potencial en A es masa por gravedad por altura en A más un medio de la masa es la cinética medio de la masa por la velocidad en A elevado al cuadrado va a ser igual a energía potencial en C que es masa por gravedad por la altura que tenga ese punto el punto C es energía potencial más un medio de un medio de la masa por la velocidad en C elevada al cuadrado esto me está representando la parte derecha de la ecuación ¿sí? Bien aquí tenemos el problema que lo único que podemos eliminar de estas energías es la energía cinética en A porque sabemos que aquí hay altura en A pero no hay velocidad entonces podemos cancelar la parte que dice energía cinética en A esto es cero pero de la derecha no podemos cancelar nada porque en la derecha hay energía potencial porque está a cierta altura el punto C y hay energía cinética porque tiene cierta velocidad no podemos cancelar ninguna de estas dos energías entonces nos quedamos diciendo que la masa por la gravedad por la altura en el punto A es igual a la masa por la gravedad por la altura en el punto C más un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado estas dos de estas dos si no podemos eliminar ninguna porque ninguna de las dos se hace cero en el punto C existe tanto una altura determinada como una velocidad determinada esto no lo podemos eliminar pero si sabemos que masa es un factor de todos los de todos los términos de la ecuación se puede cancelar factor quiere decir que está multiplicando entonces masa es un factor en todos los términos está multiplicando a todos los términos se puede eliminar ¿por qué? podríamos sacar factor común en la derecha y el masa pasarlo dividiendo a la derecha y eso cancela el término masa de manera que la ecuación queda más simple gravedad por altura en A es igual a gravedad por altura en C más un medio de la velocidad en C al cuadrado ahora bien la única incógnita porque todo el resto de los datos lo conocemos es la altura en C esta es la única parte que representa una incógnita ¿sí? la altura en C todo lo demás es conocido entonces podríamos despejar la ecuación averiguando altura en C ¿qué pasa entonces? que decimos este este más o medio de la velocidad en C al cuadrado puede pasar restando del otro lado y decimos gravedad por altura en A es ah perdón perdón voy a borrar gravedad por altura en A menos porque estoy pasando este término del otro lado para dejar solo altura en C menos un medio de la velocidad del cuadrado velocidad en C al cuadrado es igual a gravedad por altura en C solo pasé el término estoy tratando de dejar solito altura en C eso significa que gravedad por altura por altura en A menos un medio de la velocidad en C al cuadrado dividido gravedad es igual a altura en C que es lo que estoy averiguando yo la altura en el punto C a la que tiene la velocidad de 14 metros por segundo entonces ya puedo operar esto fíjese que gravedad no se puede eliminar porque no es no es término común en todos los perdón no es un factor común en todos los términos no está multiplicando todos los términos por lo tanto gravedad no lo puedo eliminar tiene que quedarse ahí entonces significa que por lo tanto altura en C repito es gravedad por altura en A menos un medio de la velocidad en C al cuadrado partido la gravedad eso significa que la altura en C sería gravedad 9.8 9.8 metros por segundo al cuadrado en la gravedad por la altura en A que sería 40 metros en la altura en el punto A ahí lo tenemos en la figura menos un medio podríamos poner punto 5 es lo mismo que un medio menos punto 5 de la velocidad en C al cuadrado de 14 metros por segundo elevado al cuadrado y dividido todo esto entre el valor de la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado entonces esto nos daría eh operando en la calculadora 9.8 por 40 fíjese que cuando multiplico 9.8 metros por segundo cuadrado por 40 metros me da 9 me da el valor lo da en metros cuadrados sobre segundo cuadrado cuando resto menos 14 metros por segundo elevado al cuadrado también va a dar al elevarse al cuadrado metros cuadrados sobre segundos cuadrados entonces significa que cuando yo hago esta operación no se olvide del que el 14 va elevado al cuadrado la parte de arriba me da 294 lástima que ya no tengo espacio ahí pero voy a escribir sobre sobre ese frasco también 294 metros cuadrados sobre segundo cuadrado eso es lo que da arriba y abajo da 9.8 metros cuadrados perdón no metros nada más metros sobre segundo cuadrado entonces el metro cuadrado se va con el metro de abajo y el segundo cuadrado se va con el segundo cuadrado y queda metro nada más que es este cuadrado que prevalece aquí entonces eso significa que al operar esto me resulta 30 30 metros y esa es la altura a la que va a tener la mitad de la velocidad que tenía al fondo a una altura de 30 metros ahora esa es la respuesta con relación al punto a si usted la hubiera sacado con relación al punto b daba 10 metros pero había que restar a los 40 metros los 10 metros que habían resultado ahí de cualquier manera la respuesta de 30 metros está dada en ese sentido esa sería la solución alguna pregunta si si hubiéramos aplicado la fórmula la fórmula de que vimos en 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 cinemática de velocidad del cuadrado hubiera dado 10 metros 10 metros 10 metros porque se estaba dando en forma inversa los resultados desde arriba hacia abajo ahora desde abajo hacia arriba entonces serán 30 metros pero si se puede si se puede sacar usando la fórmula de cinemática de forma que velocidad es dos dos veces la gravedad por la altura velocidad la raíz cuadrada de dos veces por la gravedad por la altura entonces se pudo haber usado la fórmula de cinemática pero daba el resultado inverso de 10 metros ¿alguna otra pregunta? bueno pues lo que vimos es resolver ejercicios de velocidad o de energía etcétera usando el principio de conservación de la energía lo que decimos es que la energía mecánica siempre se va a conservar aunque cambie de energía potencial a energía cinética según cambie la altura o según cambie la velocidad son factores que están cambiando en el movimiento bien aquí tengo entonces la solución sobrescrita pero fue lo que ya resolvimos nosotros con relación a son 30 metros y con relación a B son 10 metros entonces el resultado de aplicar la fórmula el resultado de aplicar la fórmula de cinemática nos iba a dar 10 metros voy a quitar voy a quitar las escrituras para que no se confunda bien este sería el tema de conservación de la energía mecánica entonces ahora el siguiente tema es el tema de potencia es un tema muy sencillo que da continuidad o sea seguimos trabajando con la misma línea de fuerza trabajo energía y ahora le metemos el término de potencia resulta que cuando hablamos de potencia estamos hablando ya de agregarle eficiencia al trabajo es decir considerar el trabajo en términos del tiempo en el que se realiza y a eso se refiere el concepto básico de potencia es un concepto que sigue es lineal es secuencial a lo que hemos estado viendo o sea que todavía no hemos terminado de trabajar con fuerza trabajo energía pero ahora lo vamos a aplicar agregándole el concepto de tiempo a ese trabajo entonces resulta que la potencia se define como la rapidez con la cual se realiza un trabajo o la rapidez con que se transforma la energía recuerde que trabajo y energía son dos conceptos que están estrechamente vinculados estrechamente relacionados y que puede considerarse uno en función del otro entonces potencia es con qué rapidez diríamos nosotros si lo decimos en términos un poquito más comunes con qué velocidad se hace un trabajo o qué velocidad se transforma la energía solo que el término rapidez hace alusión al factor numérico de la velocidad entonces el concepto de potencia es trabajo partido tiempo yo le ponía a la otra sección ahora se cambió el papel la otra sección va un poquito más adelante porque hicimos un pedido de recuperación entonces le ponía a la otra sección el ejemplo de si voy a agarrar los dos primeros que tengo aquí en el listado si Abner y Alejandra les pongo a hacer un trabajo y le digo bueno Abner usted me va a chapear estos son un área de 10 por 10 metros ¿sí? usted va a chapear esta área de 10 por 10 metros Abner y le digo Alejandra bueno Alejandra usted va a chapear esta área de 10 por 10 metros el pasto es igual es el mismo pasto está a la misma altura es la misma área entonces ambos van a chapear un espacio un área de 10 por 10 metros de iguales condiciones ahora lo que sucede es que Abner se entretiene un poco más no es que sea cierto solo estoy poniendo como ejemplo Abner se entretiene un poco más y chapea el área en cinco horas y Alejandra le urge sacar la tarea y entonces hace el trabajo en cuatro horas ¿sí? Abner lo hace en cinco horas y Alejandra lo hace en cuatro horas mi pregunta es ¿quién de los dos hizo más trabajo? Abner o Alejandra ¿quién dicen ustedes? Anderson Chip que es el siguiente ¿quién dice usted que hace más trabajo? Abner o Alejandra pues hacen el mismo trabajo pero con diferente potencia hacen el mismo trabajo ¿correcto? hacen el mismo trabajo pero en diferente tiempo y ese es el concepto de potencia es ¿con qué eficiencia se hace un trabajo? repito el concepto es trabajo partido tiempo de manera que en el sistema internacional las unidades en que se expresa potencia como trabajo está expresado en joules y tiempo en segundos significa que joules entre segundos nos genera un término llamado watts solo que es con doble t ahí hizo falta una t por favor corrijan eso ¿sí? entonces son watts ¿ah? eh repito recuerde potencia en el sistema internacional joules que representa trabajo sobre eh tiempo que está en segundos entonces genera watts con doble t esa es la unidad de medida oficial de potencia en el sistema internacional en el sistema inglés la potencia se expresa de cualquier manera como trabajo partido tiempo recuerde que el trabajo en el sistema inglés su unidad oficial es libra pie o pie libra se expresa de las dos formas porque es lo mismo libra pie o pie libra entonces el trabajo libra pie por segundo nos da una unidad llamada libra pie por segundo no tiene un nombre particular la unidad para medir potencia en el sistema inglés es la libra pie por segundo recuerde en el sistema internacional potencia se expresa en watts y en el sistema inglés libra pie por segundo ahora bien en el sistema inglés hay otra forma de expresar potencia que no es la forma oficial en ese sistema de medidas sino que es una forma comercial pero es más conocida y esa se expresa como caballos de fuerza o hp entonces los caballos de fuerza o hp horsepower es una forma de expresar potencia en el sistema inglés pero no es la forma oficial pero sin embargo es muy usada entonces usamos esta conversión tómela muy en cuenta un hp un caballo de fuerza representa 550 libras pie por segundo de potencia pero si es una medida muy usada cuando usted compra una bomba esa bomba es una bomba de 3 hp normalmente se la expresan en hp y no en libras por segundo también si usted quiere convertir los hp en unidades del sistema internacional la conversión es que un hp equivale a 746 watts tome en cuenta estas dos equivalencias que van a servir mucho para operar ejercicios al finalizar esta reunión nos volvemos a conectar por favor para darle continuidad al tema pero tome de una vez nota de estas dos relaciones un hp equivale a 550 libras pie por segundo y si usted lo quiere pasar a 746 watts potencia trabajo partido tiempo alguna pregunta hasta ahorita